Otra mañana que despertó sol, otra mañana agándome en el lodo Otra mañana en mi mente tu apodo, otra mañana Otra mañana que despertó sol, otra mañana en mi mente tu apodo Otra mañana que ando por el lodo, otra mañana Otra mañana en mi mente tu apodo, otra mañana que despertó sol Otra mañana que despertó sol, otra mañana que despertó sol Otra mañana en mi mente tu apodo, otra mañana que ando por el lodo Te necesito, 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 te necesito Dale que la vida mucho no dura, dale vivamos un par de aventuras, si no te tengo me agarras con mesura Y el doctor me dijo que eso no se cura, que eso no se cura, baby pa' mi vos sos belleza pura Esa sonrisa vos quita esa borra, pone a rezar como si fuese cura, ey, ey Rezo, rezo, rezo pa' que vengas a mi, yo no entiendo por qué antes no te conocí, me haces aniquila cada verso cada beat Si, entendí que una mujer da poder, una mujer da poder, una mujer da poder De una cara me dijo otra al piso, separaciones o ninguno quiso, adicta a subirse a la mesa, de jugar al cazador y la presa Si el panorama está gris, por un par de detalles ya lo despeja, se ponen estados en cada vez que me besan La princesa se presa, presencia en carencia, causando demencia Otra mañana que despertó solo, otra mañana ando en el lodo, otra mañana en mi mente tu apodo Otra mañana que ando en el lodo, otra mañana que despertó solo, otra mañana en mi mente tu apodo Otra mañana que ando en el lodo, otra, ey, ey, uh Te necesito, eh, 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 eh Me acuerdo de su carita enamorada Que cuando penetro ya aprieta la almohada Que antes que penetre estaba mojada Que uh Si, si, ya me dijo si Me dijo que quiere así que le di Esta peli lejos la mejor que vi Entregado Mi corazón la tengo entregado Corazón la tengo entregado Y si no va mal, y si no va bien Cosas se darán como tendrán que ser Apaleando sentimientos sin querer Impotencia de no poder tirar ver Yo me enfoco en los momentos de placer Que tuvimos y lo que vamos a tener Y con vestidos de juntos querer crecer Si entonces de verdad al ser te lo sabes Otra mañana que despertó sol Otra mañana cuando ven el lodo Otra mañana mi mente tu apodo Otra mañana Otra mañana que despertó sol Otra mañana mi mente tu apodo Otra mañana que ando por el lodo Otra mañana Otra mañana mi mente tu apodo Otra mañana que despertó sol Otra mañana que ando por el lodo Otra mañana, otra mañana que despertó el sol Otra mañana en mi mente el vapor Otra mañana que ando por el gol Otra Yo necesito 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 Yo necesito